Mi comunidad de Fat Racers, ¿cómo estamos? Miren lo que me mandó Seat Cupra Querétaro, la Formentor, vamos a ver qué nos ofrece por nuestro dinero. Yo soy Franz, comencemos. Formentor 2024 es el crossover deportivo de la firma Cupra. Hablando de las variantes a gasolina, iniciamos con Formentor base de 190 caballos de fuerza y 236 libras-pie torque. Pero si tu economía lo permite, podrás ir por Formentor VZ, que te ofrecerá 310 caballos y 295 libras-pie torque con tracción integral Ford Drive. Ambas portan motores 4 cilindros 2.0 litros turbo, con caja DSG de 7 cambios. A nivel del mar, pueden darte un 0 a 100 de 7.5 segundos para la variante 190 y 4.9 segundos para la variante VZ. En cuanto a dimensiones, tendremos 4.45 metros de largo, 1.83 de ancho y 1.52 metros de altura, con una capacidad de cajula de 450 litros en 190 y 420 en VZ. Al exterior encontramos líneas afiladas y agresivas en la parte delantera y trasera, unas luces LED espectaculares frontales y traseras, faros de niebla, rines deportivos de 18 y 19 pulgadas. Para esta versión que te muestro, embellecedores en la fascia trasera con escape oculto y para la versión VZ salida real expuesta con puntas en aluminio, difusores bien logrados, laterales estilizados, barras por equipaje, listones en negro brillante, spoiler superior, espejos con luces direccionales de abatimiento electrónico y techo panorámico. Para octubre del 2024 tiene un boom espectacular y arranca en $626,900 para esta versión de entrada, lo que es una locura por las prestaciones que encontramos, realmente se vuelve uno de los vehículos deportivos más económicos en México costo-beneficio. Adicional, encontraremos en tecnología y seguridad, clúster digital de 10.25 pulgadas, infoentretenimiento de 12 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, audio de 6 bocinas, control velocidad crucero, coming and leaving home, cámara de reversa, asistente de estacionamiento, control de estabilidad de tracción, 6 a 10 bolsas de aire dependiendo la versión, anclajes ASFix, frenos ABS con EVD y algunas asistencias ADAS extra solamente para la versión VZ. Cosas que encontramos radicales al interior dependiendo la versión sería el diseño de los asientos, donde el VZ cuenta con asientos más deportivos, espectaculares, pero vamos a ver el interior de esta versión de entrada 190 que hoy te traigo. Mi comunidad de FatRazer, ya estamos al interior de Cupra Formentor, vamos a mostrarles un poco el clúster completamente digital, es hermoso, es hermoso realmente su configuración. Encontramos este volante forrado en piel con perforado, paletas de cambios, los acabados cobrizos de Cupra que me encantan, semi achetado de enfoque deportivo, plásticos suavizados, plásticos suavizados, me encanta estas costuras reales, chulada, pantalla enorme de 12 pulgadas, el sistema que encontramos de aire me encanta también, obviamente automático, doble zona y pues muy muy rápido realmente la configuración y la nitidez de todos los colores me encanta. En general, tanto SEAT como Cupra lo hace bastante bien en sus infoentretenimientos. Tenemos aquí un joystick para movernos, vale, tenemos aquí el mode drive y vámonos tantito a reversa para que vean, tenemos sensores delanteros y traseros, la cámara reversa con líneas dinámicas, bien logrado. Regresamos aquí, parking con este botón, freno electrónico, encontramos por aquí un área aquí para dejar tu llave, hasta aquí tiene el diseño, aquí es para reposar un celular, tenemos cargador inalámbrico, puertos USB tipo C, Android Auto, Apple CarPlay inalámbrico también, este detalle como aluminio cepillado, es plástico y guantera de muy buen tamaño con caída suavizada, portabotellas, portavasos, aquí también tenemos en la parte central, levantamos y espacio razonable, nada especial debajo de nuestra guantera central o descansa brazos con otro puerto de 12 volts. Espejos de vanidad con iluminación LED en la parte de arriba, tenemos techo panorámico que podemos abrir aquí de manera digital y igualmente lo cerramos haciendo esto. Ahora vamos a ver el tema de espacios, vale, vamos a ver el espacio en la parte trasera, no sin antes enseñarles, tenemos iluminación ambiental que entre más noches se ve mucho, mucho más pero en este lado está en verde, en este lado en rojo y puedes configurarlo en nuestro pantalla de entretenimiento, todo eso. Estando en mi posición de manejo, mido 1.80. Bastante buen espacio, bastante, salidas de aire acondicionado en la parte trasera, vale, y aire acondicionado viene siendo de triple zona prácticamente, dos puertos USB tipo C extra, tenemos porta tablets, porta iPads en la parte trasera en ambos asientos, las vestiduras en tela para esta versión, con algunos detalles en piel en los costados. Tenemos descansar brazos con porta vasos también en la parte de aquí atrás y iluminación de cortesía LED a los costados y así es como se ve desde aquí atrás. Y bueno, mi comunidad, ¿qué les parece Cupra Formentor? Una SUV o un crossover, más bien un crossover deportivo que se ha vendido bastante bien en nuestro país, de lo mejor costo-beneficio que puedes encontrar actualmente, realmente chulada, chulada y ahorita, al menos por este mes tenemos un super bono, hay un super bono, vale, que me parece que es, dependiendo si pagas de contado, compras de crédito, va de 50 mil a poco más de 70 mil pesos, a donde tengo entendido, vayan a preguntar a sus agencias y si es así, queda súper, súper accesible o más que nada regulada, si el precio normal y es muy accesible para lo que te ofrece, con el bono ahorita, chulada, chulada. Me despido de los comentarios que ya tengan una de estas, ¿qué tal les ha parecido? ¿Qué tal la han manejado? ¿Qué opinan del producto? ¿Por qué se decidieron por una de estas? Yo fui Franz, pásenla excelente. Bye, bye.